Música Soy Julia Centeno, soy guitarrista y compositora en Sols. Musicalmente hablando, ¿qué hace distinto a The Golden Anthem? Creo que son muchas cosas. Quizás el temperamento, lo que ofrece como creativamente y la instrumentación. A lo mejor no es como la instrumentación más original, si queremos verlo de esa manera, pero quizás el temperamento y musicalmente lo que ofrece sí es distinto. Yo creo que es una música que es muy cíclica y tiende a llevar al oyente a una especie de trance. Y cada una de las piezas tiene un carácter muy distinto, así es que es como un viaje, es como si pudieras construir ciertas historias o revivir ciertos momentos. Si hablabas de la instrumentación, ¿puedes describir un poco cómo está conformada la banda? Sí, la banda está conformada por un violín, dos guitarras eléctricas, teclado, batería y bajo fretless. En el disco hay dos violinistas, hay, bueno, de hecho tres violinistas, hay instrumentos de la India que es el bansuri y el armonio. También tenemos percusión, batería, teclado, dos bajos, uno que es el fretless y otro que es un bajo que hace más efectos y cosas de ese tipo. ¿Por qué se tomó la decisión de ir a Holanda? O más bien, ¿cómo fue el Conecte para que todo de la grabación ocurriera en Holanda? ¿Cómo llegaron allá? ¿Con quién grabaron? ¿Cómo fue la experiencia? Pues, una vez que iniciamos el proyecto, como que teníamos la idea de grabar el disco, pero no sabíamos cuándo ni cómo. Entonces, en algún momento platicamos con Felipe Sousa, quien tuvo mucho interés en producirnos y pues, la verdad, teníamos muchas ganas de trabajar con él. Él fue maestro mío en la Escuela de Música del Rock a la Palabra y fue él junto a una coproductora que se llama Elena Garnes. Quienes pensaron que era muy buena idea que grabáramos el disco en Holanda con Joost van den Broek en un estudio que se llama Sand Lane Recording Facilities. Y creo que sí fue la mejor decisión porque grabamos el disco en vivo. Todos los músicos estábamos tocando al mismo tiempo en ese cuarto que era muy grande y como que hicimos un disco un poco a la antigua, grabando todos al mismo tiempo en una sola toma tenía que quedar. O sea, esa toma era la que tenía que quedar y si nos equivocábamos era, pues, empezar de nuevo, ¿no? ¿Cuánto tiempo les tomó las sesiones? Estuvimos grabando cinco días. ¿Qué opinan de compartir escenario con Julie Sleek de ECOFET y, bueno, de estas bandas que van a conformar el cartel donde van a sonar? Pues, me da muchísimo gusto. Yo sigo a Julie desde hace mucho tiempo, sobre todo con Adrián Bellou Power Trio. Y, este, he tenido la oportunidad de participar en otros proyectos con ella. En Seattle grabamos un disco juntas con un proyecto que se llama Tiny Orchestral Moments. Y, bueno, gracias a Julie también conocí a Marco Maquera y a Alessandra Inolti de ECOTEST. Y desarrollé ahí una amistad muy linda con ellos, una relación creativa padre que, pues, me dio muchas ganas de llevar más lejos y de invitarlos a que participaran en el disco. En el caso de Milets, ambos, Henry Cohen y Andrea Calderón, también grabaron en The Golden Atom. Y, bueno, pues, estoy muy feliz de poder revivir el momento de haber grabado el disco en Holanda. Y también tengo una gran admiración por sus proyectos y, pues, bueno, estoy muy feliz. Ok. Háblanos de tu set, de tu guitarra. ¿Cómo llegaste a esa guitarra en particular? En fin, ¿qué efectos ocupas? Pues, utilizo dos guitarras. Una es una American Deluxe, es una Fender Stratocaster, que tiene unas pastillas humbockers. Me gustó mucho esa guitarra porque tiene un sonido muy ponchado, o sea, también puedo tocar metal, como puedo tocar funky, como puedo tocar muchas cosas. Esa la uso en afinación estándar y, pues, uso mucho la palanca del trémolo para ciertas cosas. Con esa guitarra me gusta mucho usar Delay. Uso un Space Spiral de Earthquaker Devices y, normalmente, nada más uso la distorsión de mi amplificador, que es un Fender Deluxe, es un Hot Rod Deluxe. Uso otra guitarra, que es una Les Paul, y esa la uso en New Standard Tuning. Durante el set de soles voy cambiando de guitarras porque hay algunas piezas que están compuestas en la afinación estándar y otras en la New Standard. Nada más de cuerdas, ¿cómo está el asunto? Este, pues, normalmente, para la afinación estándar uso híbridas, uso las Slinky de Ernie Wall, y para la Les Paul, para la New Standard Tuning, estoy probando muchas cosas distintas porque los calibres son bastante más gruesos por la afinación. De hecho, como que va de muy grueso, que puede ser como una primera cuerda de bajo, que es .60, hasta una .8, ¿no? Entonces, por ahí como que todavía estoy encontrando ahí como la mezcla correcta. ¿Cuáles son los planes a futuro después de esta tocada en el Foro Ilvana? ¿Ya hay otras? ¿Hay otros conciertos? En fin, ¿cómo se ha movido el proyecto? Pues tenemos, sí, una probable gira en Alemania en el verano. También es muy posible que estemos tocando con algunas bandas hermanas como La Piedra, Incal, Nandí, más adelante, como que hemos hecho ahí una hermandad chida. Y también vamos a estar tocando en agosto en el Festival Alternativo en Querétaro. ¿Consideras que triunfar en el ámbito musical ha sido más difícil siendo mujer o es más difícil siendo mujer? Quizás es una cosa que tiendo a no preguntarme tanto. A lo mejor como que he asumido que sí, o sea, nos topamos con muchas dificultades, pero mientras menos lo piense y mientras más asuma yo como las cosas que me corresponden, no por mi género, sino por mi profesión y por mi camino, pues como que menos estoy pensando en esas cosas. Sin duda yo tengo un compromiso muy grande porque la presencia femenina en la música siga creciendo. A mí me importa mucho dar esa voz y también por lo mismo me importa muchísimo la participación de mujeres muy brillantes en sol. Sí creo que la hemos tenido, hemos tenido la participación y tenemos a Gaby Suárez como guitarrista de este proyecto. Es una mujer brillante que además de ser diseñadora, pues es una gran guitarrista. Andrea Calderón que tocó el violín y Daisy Joplin que también tocó el violín. Ya mencionaste algunas, pero ¿cuáles son otras influencias mujeres musicales que tengas? Pues hay muchas bandas femeninas que me han marcado. Por ejemplo, Slither King me gusta mucho. Desde muy chica he admirado muchísimo a Janis Joplin. Y bueno, quizás es un poco difícil nombrarlas ahorita, pero mujeres guitarristas que me han inspirado mucho es Annie Clark de Saint Vincent. Este, igual Deborah Coleman, guitarrista de blues. Y bueno, creo que ellas me han enseñado bastante. ¿Qué música de otra mujer o de otra banda femenina recomendarías en este momento que estés quizá escuchando mucho? Hay una banda increíble que me encanta que se llama Bent Knee. En ella canta una chava increíble y también hay una mujer bajista. Y la banda en sí me parece maravillosa, se la súper recomiendo. Eso es todo. Muchas gracias. Vale. Gracias.